Ayer estuve en un programa de Banda Max Que esto se los digo Porque lo dije en el programa, el programa se transmite en vivo Lo dije Llegamos a ese Programa de Banda Max Que es ahí en Televisa Que incluso me explicaron a mi que ahí era donde se había grabado Big Brother La primera vez Ya te nomas pa que veas, garganta Nomas pa que veas, cabrón Y entonces Hermanas Llego y están dos culicagados Que para mí, o sea, el clásico fresa Mamón, esta Ellos en su rollo Tranquís, no pasa nada Firmatemplado Hasta ahí todo bien Pasan momentos Minutos Y estos pendejos En su rollo Ay, no, güey ¿Qué tal, familia de Facebook? Hola, gente de TikTok Y volteo y veo yo a Jessica Porque Mi PR Aquí en México Este Pues Él busca las entrevistas O lo buscan a él O lo buscan a él para las entrevistas Yo qué sé Cómo hacen esa madre Pero yo sabía Que me estaban llevando Y me llevaba Sergio Gómez Porque él es de los gruperos Mi hermanito Qué chingón trabajo Y Ross Otro trabajón que ha hecho mi otra tía Pero en fin, bueno Hagan de cuenta Hagan de cuenta, hermanas Que vi tanta grosería Llegas No te saludan No llegó nadie Yo vengo De multimedios Atravesando la ciudad Para llegar a tiempo Y este par de pendejos Actuando como pinches changos Con el culo Rascándose Y tirándose piropos El uno al otro Y qué pedo Con estos güeyes Llegó un momento Que así como Está ese aro de luz Así como Está esa luz Verga Y si no la ves Ahí te la pongo Para que la veas Que me levanto Y le voy a decir Yo ya me voy A la verga Y me levanté Nunca en mi vida Nunca 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 Había sentido ese Qué vergas hago aquí Como cuando a veces Creo que a los artistas Les pasa igual A los que son artistas Güey yo no soy artista Que pinche falta De respeto Leo Para un señor De 60 años Este pinche par De espermatozoides Fermentados Pendejos La verdad Y no Se los estoy diciendo Para que vayan Y se lo digan Yo se los dije A los pendejos Porque así se los dije Yo no tengo filtro Hermano Dios Madre Entonces Todavía le digo yo A Jazz ¿Y qué verga voy a hacer Con estos güeyes aquí? Viste No Angélica Rosco Espérate Espérate Angélica No No chifles Porque traes pinoli Tranquis Hermanas Cuando yo me iba Va y me sigue Un güey Un alto así Y ahora este güey Que Dijo Este ya te toca Ya me toca hacer Y yo voy a ir a fumar Porque cuando yo digo Voy a ir a fumar Los que de veras Son mis amigos Que son mis amigos En una reunión Cuando yo no estoy a gusto Y digo Voy a ir a fumar Yo ya me voy a la verga ¿Si me entiendes? Oye Jessica Hasta afuera Está fumando Ya no estoy afuera Ya no estoy fumando Ya me fui a la verga Y me dijo Es que no hay tiempo Dijo Entonces hermanas Que me regresan Que porque te voy a poner El micrófono Y que la chingada Uy Yo ya estaba Asira Ansina Es otra historia Porque el chisme De los güeyes estos De banda Max Está chingón Entonces Digo Jessica No sé Creo que te van a Y empezaron Con su puta mamada Porque te lo digo Tal como fue Yo no tengo filtro A la verga Dijo el vato No A mí la otra vez Un vidente Me dijo Y le atinó Güey Y pues ni que fuera Adivinanza Fue el pinche ping pong A ver si cae la pelotita En el vaso Y me lo trago ¿Cómo se llama ese juego? Ping pong El vaso Donde tiras una pelota Y tiene Beer pump El beer pong Ay pues si la tiras Te lo tomas Hermana Y hasta dijo Porque lo dijo Dijo A mí Rances vidente Me dijo Te veo En una televisora Yo te veo Muy pronto En televisión Dice este pinche Culi cagado Que él estaba En radio Hermanas Y pues lo tomó Como a la ligera Dijo Y al tiempo Pues yo ya estaba En televisión Dijo El vato Le atinó Cuando hablas De atinar Y yo güey O sea Dije ¿Por dónde van a llegar Estos pendejos? No tienen ni la puta idea Donde se están metiendo Y así Entre pláticos A ver Que la gente Nos diga algo Que la gente Nos cuente Si Pues si Alguien les ha adivinado Algo Como si estuviera uno Jugando a las putas Adivinanzas Hermana Mira ya me estaba Inflamando El culiacán Sinaloa Entonces Respiré Profundío Que quien En espleñor Quiere decir Respiré Profundo Y me dice Jessica ya va Dice Sácalo Hermana Me senté Les di una Revolcada Hermana Me sacaban una cosa Yo les metí a otra Me llevó Yo les conducí El show A los culeros Yo les enseñé Cómo se hace Y se los dije Y todavía les dije Hermana Dice Ustedes son putos Porque se los dije Dice ¿Quién se está cogiendo A quién? Se los dije Yo no ando con mamá No ¿Cómo crees? A mí me gustan Las viejas Dije A mí también Pero jóvenes Dije No las rietas Viejas Rietas frescas ¿Viste? O sea Qué pedo Pues tanto Fue este rollo Güey Que yo tenía Que estar una hora Con estos güeyes Y yo soy Muy Natural Yo no me invento Mamadas Pues el programa Fue fluyendo Y los tenía Bien metidos A los culeros Pero siempre Les remarcaba Que eran putos Hermanas Que es mi instinto Pinches pasivas Con cara de activa Entonces Ya güey Se acaba este pedo Yo te estoy diciendo Lo que yo viví Luego te cuento De lo que me enteré Que Cómo estaba este pedo Que lo que tú quieres Que para allá Y Pues ya Se terminó Muchísimas gracias Ay ¿Cuáles son tus redes sociales? Ay Jessy Que en vivo Punto com A ver Pues ahí están todas Y luego me estaba Presumiendo Su tiktok Veinte personas Conectadas El pinche influencer Nada malo Mana Pero él tenía una plática Acá con las del tiktok Que si no me creen Todas las pinches Funiadas Que les di Todo lo que les dije Las que estaban En vivo del tiktok Lo vieron Y si estaban grabando Y tomando Hacia video Como hace la gente Hermanas Güey A final de cuentas Uno de los muchachos De los conductores El de este lado Porque tenía Derecha Izquierda Me dice Regálame un beso Y el güey pensaba Que salió en el cachete Se lo di en la boca En la boca Viste Palabras más Palabras menos Se termina Y cuando vamos saliendo Con Sergio Me dice Sergio Eres una Chingonaza Dijo Que chingón Le dije Tu ni me hables cabrón Dije A mi no me traigas A estas pendejadas Hermanas Palabras más Palabras menos Yo soy franca Y soy muy directa ¿Me entienden? Muy muy directa Y Sergio así como que Se reía la hermana Porque pues es muñeca La checo La checo Y este Le digo No me traigas Con estas pinches Gentes pendejas Y este No Jessica ¿Qué crees? Dijo Los productores Están No se podrá quedar Otra hora Tan pendejos En su pinche vida Así no O sea A eso es a lo que quiero llegar O sea Dijo No mames Se los comió Dijo Se comió todo este pedo Y empezaron Y empezaron Y empezaron con sus pinches mamadas ¿Qué piensas de la boda de Nodal? Y que De la verga Güey Eres igual que los otros Haz algo diferente Actualízate Consejos de la abuela Porque güey Si vas a tener un programa Donde todos hablan de lo mismo Pues pa' Que vergas te veo ¿Para qué? Si estoy viendo Productora 69 Y estoy viendo A la Carvajal Hablando del caso De Parra Por poner un ejemplo ¿Qué chingado Voy a ver lo mismo Con ¿Quién te gusta? Culito 84 Sí Porque luego digo un nombre Ay Me demeritó la Jessica Si ya lo dijo Productora 60 ¿Qué verga voy a ver? Si todos se están hablando De lo mismo ¿Todos? Ahí no terminó la historia En Instagram Sergio Gómez Mi PR Me manda Un mensaje Y me dice Mira Lo que provocaste La verga Llegué a pensar Dije Estos putos Se pelearon O sea Los corrieron Porque dije Al tinche Pendejos No saben llevar un programa Viene un maricón viejo De 60 años Y los deja temblando Culero Y peor aún Vestida la jota Hermanas Pues te cuento Me manda Sergio Es real ¿No? De Instagram Era un real De Instagram Donde los dos Güeyes Terminaron Versándose En la boca Los dos Pero un beso No crees que fue Como el que se lo dio Al que ver un piquito No güey Hasta le mordió el labio ¿Viste? Hasta le mordió el labio O sea Donde Le metió la lengua Y ahí está En Instagram No sé Cómo se llama Un pinche programa Ah yo Pinche programa No me Hermana Yo no me acuerdo Entonces Imagínate Tu manita Imagínate Manita Estaba Sergio Cagado En la risa Dijo No Puedo creer ¿Qué dice? Dice Yolis Ahí sí Que floje De todos Del mismo tema No tienen otra cosa De qué hablar Así es O sea Esa Esa fue Mi aventura Porque tuve Mi tiempo Gay CDMX Ahí está Hermanas La clásica No Yo no soy mujer Están más torcidas Y machuacas Que tú y que yo Hermana Sí O sea Bien vivo Todas las mismas Hermana Pues eso pasó Wey de la